Ya de nuevo ya. Muchas gracias. Buenos días, chicos, como amanecen. También voy a compartir pantalla. A ver si me deja la anfitriona, me deja compartir pantalla porque me tocó salirme. Muchas gracias. Eso, muy amable. Listo. Yo ya tenía listo acá nuestra clase. Listo, chicos. Bienvenidos. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Que estén ahí ustedes en casita. Muy atentos a lo que vamos a ver hoy en clase. Muy participativos. Listo. Entonces, los saludo para los que no me conocen. Mi nombre es Ana Milena Vilan. Soy su docente de lenguaje. En esta hora estoy con el grupo de ciclo 6, los futuros bachilleres, grado décimo y undécimo. Rapidito. O sea, ya me conocen. Para los chicos nuevos, vamos en la clase número 6 correspondiente a la pregunta. Permítame un momentico acá. A la pregunta 69, 68. Mentira, 71. Creo que alcanzamos a llegar a la clase anterior. La dinámica de la clase es sencilla. Usted ingresa, apaga su micrófono, apaga su cámara, está atento a lo que vamos a hacer en esta hora. Los chicos nuevos, como les digo, ya vamos en la clase número 71. Eso quiere decir que ya estamos quedados 70 preguntas y llegaron la primera vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer fácilmente? Ustedes ahí en el link del Zoom. Muy amablemente, la profe nos va a colocar esa dirección donde usted debe ingresar, dándole doble clic ahí mismo o si no, copiando y pegando el link y abriendo el buscador de Google. Lo pegas y ahí salen toda la clasificación de las cinco clases que ya hemos visto en lenguaje. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a sentarse muy juicioso a escuchar las clases y responder las preguntas que están quedaditas. ¿Listo, chicos? Entonces, los invito a que hagan ese ejercicio. Chicos, esta tarde les envío, porque ya tengo acá, tengo la memoria acá, con las preguntas que corresponden a la cartilla de pruebas. Pruebas a ver. ¿Listo? Tenemos que trabajar. No vamos a manejar libro, vamos a trabajar cartillas, pruebas a ver. Entonces, ya les envío la de esta semana, hoy mismo la envío, para que ustedes estén al día y la estén leyendo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer clases. Es, por lo menos, la clase de hoy es un repaso para los que vienen de ciclos cuatro, pero de pronto es un tema desconocido para los nuevos. Entonces, vamos a darle ese tratamiento a la información y lo vamos a hacer de manera muy rápida. La próxima clase vamos a tener es la presentación de cómo vamos a manejar las cartillas de pruebas a ver, cómo manejamos las preguntas, la comprensión lectora y en lo que nos vamos a enfrentar a diferentes escenarios. También voy a ver si comparto unas de ciencias naturales y unas de sociales que me llego para que ustedes se den cuenta cómo es la presentación de cada una de esas cartillas y en el momento de presentar su examen no vayan a tener ninguna dificultad y si la tienen que sea muy mínima. ¿Listo? Entonces, eso a nivel general. Entonces, de una vez les digo, el que quiera trabajar el libro lo puede hacer de manera autónoma. Si me necesitan para preguntarme en prueba, que bueno, estoy leyendo este libro y yo quiero hacer tanto la cartilla como el libro, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Más que nosotros estamos desarrollando las preguntas en la misma clase. Entonces, les queda toda la semana para que ustedes puedan fortalecer su lectura, que es lo que más me preocupa en este momento. ¿Listo, chicos? Y más preámbulos. Vamos a nuestra clase de hoy, chicos. Espero que todos estén muy bien. Y los saludo y bienvenido para el nuevo La Nueva que esté en esta clase el día de hoy. ¿Listo? Vamos a fijar aquí nuestra camarita y vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Como les venía diciendo, vamos a ver la pregunta número 71, que hablamos de la epopeya, que era la respuesta correcta, ¿cierto? Vamos rápidamente a la pregunta número 72, que tiene que ver con el tema que vimos hace ocho días. Estábamos hablando de la era medieval, como para entrar un poquito en contexto. Y quiero que sepan que ustedes están en la capacidad de ir resolviendo sus preguntas. Yo voy a leer una o dos diapositivas y ustedes van respondiendo allá de manera autónoma. Eso sí, al final de la clase todos participamos para que estemos al día con las preguntas. ¿Listo? Vamos a responder esas 72. Dice, una obra reconocida en la era medieval fue Beofo o Beogur, Be los cuentos de los hermanos Grimm, C. Peter Pan y D. Navilla. ¿Listo? Entonces, nosotros nos vamos a ir al contexto del medioevo. Sabemos que en el medioevo eran casi que obligadas a impartir la Biblia por los sacerdotes o los plérigos que hablaban de ese lenguaje que se utilizaba, ¿cierto? Entonces, de la difusión, de esa moralidad, de esos valores cristianos. Entonces, dentro de esas, la autoridad, aunque no era la única, pero la autoridad en cuanto a literatura que se manejaba en esa época era la Biblia. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo escriban allí, porque Beogur es una historia muy bonita, es como selección de poemas y cosas así muy interesantes, pero eso se vio después, Peter Pan, mucho después, ¿listo? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí. Y los cuentos de esos dos hermanos Grimm fue después de esa época. Entonces, es la Biblia. La Biblia ya era una autoridad en cuanto a lo que manejaba la iglesia. No del todo, porque vuelvo a les digo, no era la autoridad suprema, la Biblia no lo era, sino también las decisiones que tomaban los sacerdotes en esa época. ¿Listo? Continuemos. Aquí vamos a ver nuestras diapositivas del día de hoy. Las lenguas del mundo. ¿Listo? Aunque es una tarea casi imposible determinar cuántas lenguas se hablan en el mundo, ¿cierto? En la actualidad se hablan de que en el mundo existen alrededor de cuántas? 7.000 lenguas. De las que, a diferencia de lo que uno puede pensar, solo 28, oíganme esto, solo 28 son habladas por más de 50 millones de personas. Y al menos un 43% está en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Porque hay lenguas nativas, lenguas que todavía ya se están perdiendo. Y no vayamos tan lejos, mire cómo va la situación del lenguaje en nuestro país. Estamos hablando terrible. En una encuesta que yo vi del periódico El Tiempo, dice que hemos bajado a un, de un 100%, hemos bajado más o menos a un 60% durante la pandemia en el caso del manejo de redes sociales y del WhatsApp. Nos estamos inventando nuestro propio lenguaje y nosotros creeríamos que está entre los más jóvenes. ¿Quieren que les diga algo? No. Está en nosotros, en los más grandecitos, de los que vamos de 35 para arriba a 40, esa generación en la que le da pereza escribir bien. Y si el traductor de Google le dice para y le marca tilde en la segunda, usted lo deja así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo bastante difícil con las redes. Entonces, sí, sería bueno invitarlos a todos que tengamos más cuidado. Vayamos al diccionario. En la casa, aunque haya llegado toda la tecnología que quieran, hay diccionarios en la casa. Vayan al diccionario y revisen si sí están hablando bien o mal, porque a veces las configuraciones de los WhatsApp no es la ideal. Y entonces nosotros marcamos, porque como ahí está el corrector, pues vemos la tilde, se nos hace muy fácil marcar. Entonces, en cuanto a cosas ortográficas, sí, a palabras vistas desde la manera ortográfica, sí es necesario que revisemos de las cosas. ¿Listo? Seamos un poquito, seamos curiosos, vayamos un poquito más allá de la situación. ¿Listo, chicos? Y ahora hablemos del lenguaje. ¿Qué lenguaje? La herramienta simbólica que utiliza el ser humano, ¿para qué? Para comunicar sus pensamientos, sentimientos y situaciones de su entorno. La ciencia que estudia el lenguaje se llama lingüística. Y otras formas de comunicación pueden ser, de comunicación del ser humano, puede ser la música, la pintura, la escritura, la danza, ¿cierto? Entonces, en ese orden de idea, vamos a leer la pregunta número 73. Dice, en el mundo se hablan alrededor de A, tres o cinco lenguas. B, en realidad, miles de lenguas. Dice, en realidad muchas, pero que vienen de una raíz en común con todas, de diez lenguas oficiales. Entonces, yo ya les hice el preámbulo, la presentación, y les dije cuántas más o menos son las lenguas. También cuáles son las que están ya organizadas como tal, y también las que están por desaparecer. Dice, vamos a seguir con nuestro, aquí con nuestra diapositivas. Entonces, hablando ya del lenguaje, resulta que como el ser humano utiliza el lenguaje para comunicar sus pensamientos, sentimientos y situaciones, también en la academia se interesan porque cada uno de nosotros comprendamos que hay niveles del lenguaje, ¿sí? Ya que es el lenguaje, esa manera que utilizamos para comunicarnos, también la ponen en niveles que uno debe ubicarse. En este caso, la forma de emisión del lenguaje, primero puede ser fonético oral, que lo podemos escuchar y lo podemos hablar, puede ser visual, puede ser escrito, puede ser acústico y puede ser mímico. Pero dentro de esos lenguajes, de la clasificación de los términos por el significado, aparecen diferentes lenguajes. Ese lenguaje natural que nosotros conocemos se divide en tres, que es el nivel popular, el nivel familiar y el nivel coloquial. Siendo el nivel familiar y el nivel coloquial muy parecido, casi que rozan por ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a observar, hoy si no voy a ir punto por punto, voy a darle continuidad a cada una de las diapositivas y al final sí respondemos. ¿Por qué? Porque si yo me desconcentro parando aquí la diapositiva, usted también se va a desconcentrar. Entonces, vamos a ponerle mucha atención, ¿listo? Para los que han estado conmigo, ya conocen un poquito más el tema, los que no, entonces, por ellos y por respeto a ellos, vamos a explicarlo como si nunca hubiéramos visto el tema, ¿listo? Entonces, esa lengua natural se divide en tres, en el nivel vulgar, en el nivel familiar y en el nivel coloquial. Siendo el nivel popular el más particular de todos, que está lleno de ingenio, está lleno de creatividad, está lleno de humor y de sentido metafórico en lo que se dice. No atenta contra el idioma y lo que se dice sigue saliéndose de los parámetros convencionales del idioma, por lo que varía de un pueblo a otro o de un país a otro. Ejemplo, las palabras morir, fallecer, en un lugar se llama morir, en otro país fallecer, en otro patear el balde, en otro pelar el bollo, en otro petatearse, en otro estirar la pata, ¿listo? Eso es a lo que nosotros le conocemos como nivel popular, ¿listo? Muy bien. En ese nivel popular lo utilizan personas de poca cultura, utilizan pocas palabras. Las oraciones son cortas y sin terminar. Utilizan vulgarismo, ¿sí? Puede decir Anca Luisa, entonces puede ser en casa de Luisa, ¿sí? Mi papá, en vez de decir mi papá, que es el lenguaje popular. Los mensajes están, ¿qué? Desorganizados y no siguen un orden cronológico o un orden más que cronológico, lógico, si usted lo pueda entender. Entonces, abusan de apelaciones al interlocutor, es decir, lo que estamos escuchando. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Sabes? O sea, muchas veces uno se siente como, uy, ¿por qué me hablan así, verdad? Y hablan siempre igual, no se adaptan a las situaciones de la comunicación, ni en público, ni con los amigos. O sea, todo lo hablan, ¿sí? Casi que igual y utilizan muchas frases hechas. Eso es a lo que nosotros le conocemos como lenguaje popular, ¿listo? Espérenme un momentico acá. Listo, muy bien. Eso en lenguaje popular. Pero sin embargo, porque no lo tengo dentro de este mapa conceptual, me gusta colocarles cositas un poquito más intensas y complejas a ustedes. Vamos a manejar los niveles del habla teniendo en cuenta los diferentes niveles. Ya hablamos del popular, que se encuentra también dentro del lenguaje natural. ¿Listo? Para que no pierdan el orden. Cuando hablamos de nivel vulgar, es ese lenguaje que utilizamos con poca cultura, con un vocabulario muy pobre. Es decir, las palabras que utilizamos casi siempre son inventadas. Creemos que se dice así, pero no hacemos nada por mejorarlo. Oraciones cortas y sin terminar. Lo que hablamos ahorita, utilización del vulgarismo. O de palabras o eses, que son como groserías. Es el lenguaje popular casi siempre que la característica principal es que lo hablan personas que no han tenido un acercamiento al área académica o estudiantil. O si bien la han hecho, salen muy rápido, no terminan sus estudios. Casi que no tienen como ese acceso a la educación. ¿Listo? Entonces, ese es el nivel vulgar. Está dentro del nivel ¿qué? Dentro del nivel del lenguaje natural. ¿Listo? Después hablamos ahí. Después de ese nivel vulgar, sí venía nuestro nivel popular, que ya lo vimos, que ese es el que casi siempre hablamos. La gente, aunque no lo hablo, usted lo escucha. Y ya vimos los ejemplos. Ahora vamos a hablar del nivel coloquial, que lo tenemos aquí en esta parte. Dice que habla del que se utiliza mucho en esa área familiar también. Lo utilizamos donde nos sentimos en confianza, ¿sí? Es espontáneo, es natural, ¿sí? A veces tiene unas incorrecciones, es muy expresivo y con muchos matices afectivos y no nos ponemos a pensar si estoy hablando bien, si estoy descuidando mi pronunciación, ¿cierto? No, estoy en un momento como muy de confianza. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En casa nosotros no le decimos a la mamá quería, madre mía, tú que eres tan buena, tú que eres tan, me amas tanto, me podrías hacer el favor y me alcanzas, mi desayuno, madre, muchas gracias. No, no soy más mi desayuno, ¿sí? Eso es un nivel coloquial, para que me vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, ese nivel coloquial también hace parte de nuestro lenguaje natural, donde se encuentra el vulgar, el popular y el coloquial. Pero ojo, el coloquial a pesar de estar dentro del nivel natural, es uno que se maneja pero no permite muchas cosas. Por ejemplo, aquí no permite las muletillas, así, las muletillas con esas palabras repetitivas que son tan cansonas que uno puede decir antes, después, ¿sí? Alárgueme, que ya son de culturas también, que otra cosita que yo escucho mucho, usted en vez de usted, otra, otra, a ver si me acuerdo, que hablemos de qué, a ver si se acuerdan ustedes, a ver, ¿qué otra palabrita podríamos utilizar? No sé, no se me viene ahorita, casi muchas a la mente, pero son palabras que nosotros no nos damos cuenta y decimos, ahí había una, ¿oíste? Oíste, es oíste, ¿cierto? Eso, haya, en vez de decir haya, haya, terrible. Y ese lo manejamos mucho en el nivel coloquial, allá, y es allá, ¿listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen. A mí me costó un poquito eso que tengo la información, pero ustedes sí deben hacer como ese trabajo de mejorarlo, ¿sí? Si yo manejo ese nivel coloquial, solamente que sea en un lugar de confianza, porque cuando yo ya tengo el conocimiento y lo sigo haciendo, pues entonces me estoy contradiciendo. Muy bien. Vamos con el nivel culto. Ese lenguaje, ese lenguaje de nivel culto, es, lo vemos en el lenguaje científico y técnico, y en el lenguaje, ¿qué? Literario. Aquí en esos niveles hay mucha cultura, hay mucha riqueza de vocabulario. La pronunciación es correcta, cuidada y adecuada. Los mensajes siempre van en orden cronológico. Hay curso de cultismo, de palabras que proceden del griego o del latín, ¿sí? Aquí ya se habla a un nivel mucho más amplio, ¿listo, chicos? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta, no solamente en el área del lenguaje, sino en todas las áreas del saber que ustedes se enfrentan en este ciclo de educación, ¿listo? Bueno, aquí estamos hablando exactamente de ese lenguaje vulgar, ahora sí vamos aquí, lo utilizan personas de poca cultura, lo que yo les decía, y las características son que utilizan pocas palabras y que las oraciones son cortas y sin terminar. También ya habíamos dicho que utilizan vulgarismos, ya habíamos visto también en casa de Luisa, la tía encarna, entonces la tía o la señora encarna, la tía encarna, entonces uno, ¿qué es eso? La señora encarna, ¿sí? Mi apá, es decir, mi papá. Y los mensajes están desorganizados, no siguen un orden cronológico, abusan de apelaciones al interlocutor, bueno, ya lo habíamos visto, ¿listo? Dentro del registro coloquial, entonces, ese registro coloquial, de nuestro lenguaje coloquial, se usan en situaciones informales, lo que les decía, vienen en una visita, en una visita de amigos, se adquieren el contacto con otros grupos, es decir, yo puedo tener un lenguaje culto, pero bajo un nivel de confianza, yo empiezo a adquirir que el contacto con otras personas y resultó hablando muy parecido a ese nivel coloquial. Su vocabulario no es tan preciso, no se ciña totalmente a normas gramaticales y se apoya mucho en los gestos, es decir, como es un lenguaje, si yo escucho que alguien silbó o chifló y yo digo, ah, llegó fulanito, ¿cierto? Ya es un lenguaje, ese es el que se apoya de gestos, o vamos por la calle y nos encontramos con un amigo y nosotros hacemos, le estoy diciendo, ¿qué hubo? ¿cómo está? Es decir, buenos días, ¿cómo estás, amigo? No, entonces, ¿qué hubo? ¿qué hace? Eso es lenguaje coloquial, es coloquial y casi que rayando al popular, está basado en el diálogo, es menos valorado socialmente, se usan palabras concretas y las oraciones realmente son simples y breves y se utilizan expresiones de jerga, ¿sí? ¿Qué es jerga? Ese es el lenguaje que hablamos entre grupos, ¿sí? Si yo vengo de Santander, entonces yo hablo, mi palabra mano, 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 hola mano, ¿qué hace mano? Esos son muretillas de una jerga determinada, que traen de una región, ¿listo? Ahí es donde vemos ese lenguaje coloquial. Y realmente se usa en conversaciones cotidianas, con recados o mensajes, también en la literatura y también en los medios de comunicación, observamos ese lenguaje coloquial. Cuando hablamos del lenguaje a nivel culto, aquí fortaleciendo ese mapa conceptual que les puse, está dentro del lenguaje científico y técnico y es el que se emplea para hablar o escribir sobre un área determinada de la ciencia o la cultura. El lenguaje literario es el nivel más alto del uso de la lengua. Y es muy importante el contenido, lo que se dice y la forma del mensaje, cómo se dice, y utiliza recursos para embellecer el lenguaje como comparaciones o metáforas. El nivel más alto, ¿por qué lo tiene el lenguaje literario? Porque son los que escriben, chicos, son los que hacen poemas, en poesía, escriben novelas, ganan premios, como el que ganó Gabriel García Márquez, el Nobel de la literatura, sí, porque lo hacen bien, escriben bonito, escriben organizado, con sentido, permiten que sea un contenido que sepa lo que se dice y cómo se dice, no es de cualquier manera. Entonces, para llegar a ese nivel se necesita mucha preparación. ¿Listo? Muy bien, chicos. Vamos a ver cómo nos va con las preguntas. Aquí, rapidito, vamos a hacer un abordaje de todas las preguntas. Ustedes responden y al final miramos cuáles estaban bien, cuáles estaban mal. ¿Listo? Espero que todas estén bien. Vamos con el número 74. Dice, la lengua popular es usada generalmente por, generalmente, perdón, por A, los académicos, B, los religiosos, C, los economistas, de la gente normal en un día casual. Número 75. La lengua vulgar se reconoce porque A, es usado por personas con bajo nivel de instrucción o con escaso vocabulario. B, es usado por los políticos. C, es usado por los profesores de los colegios. D, es usado por los sacerdotes y monjas. Entonces, respondan correctamente. 76. Una de las características de la lengua vulgar es la de A, citar fielmente autores. B, emplear correctamente el uso ordenado del idioma. C, el empleo poético de la palabra de ninguna de las anteriores. 77. Al entablar una conversación a un nivel coloquial, se entiende que A, la persona se encuentra en un contexto especializado. B, la persona se encuentra en una entrevista laboral. C, la persona se encuentra en una reunión social en confianza. Y D, la persona se encuentra en una cita médica. Bueno, ahí dicen una cita media, es médica. Y esto, entonces, ustedes van a analizar cuál de esas cuatro respuestas es la correcta. Está muy fácil. 78. Un nivel culto de lenguaje hacia alusión A. A, lenguaje usado en cárceles. B, lenguaje usado entre parejas amorosas. C, lenguaje que respeta las normas gramaticales. Y D, todas las anteriores. ¿Listo? Concentraditos que ustedes pusieron mucha atención a la explicación. 79. Entre las características que encontramos en el lenguaje culto podemos encontrar A, el uso de repeticiones. B, el uso de dichos y refranes. C, el uso desmesurado de la voz de ninguna de las anteriores. Marquen la respuesta correcta. 80. Entre varias características que podemos encontrar en el lenguaje científico-técnico podemos encontrar A, el uso de regionalismos. B, el uso de prosa. C, el uso desordenado en los tiempos o de los tiempos. Y D, un sistema de símbolos propio. Respondan correctamente. Ese científico-técnico tiene que ver con la medicina también. ¿Listo? Sobre todo con investigación. ¿Listo? 81. El lenguaje usado en una entrevista laboral puede ser A, vulgar. B, coloquial. C, culto. D, de señas. Listo. Esto está muy fácil. ¿Cierto que sí, chicos? 82. El lenguaje usado para hacer una exposición en clase es A, vulgar. B, coloquial. C, académico-técnico. Y D, todos los anteriores. 83. El uso correcto de las palabras académicas es necesario debido a A, evitar malos entendidos y malas calificaciones. B, que es un capricho de los profesores. C, que es un idioma distinto y D, ninguno de los anteriores. Entonces, ojo con esa pregunta número 84. ¿Listo? Perdón, 83. El uso correcto de las palabras académicas es necesario debido a A, evitar malos entendidos y malas calificaciones. B, que es un capricho de los profesores. C, que es un idioma distinto y de ninguna de las anteriores. 84. Lo que puede diferenciar al que usa un lenguaje popular frente al que usa un lenguaje técnico puede ser A, la sabiduría popular. B, la vida recorrida. C, el nivel de formación académica y D, ninguna de las anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace que se que haya una diferencia en el lenguaje popular y el lenguaje técnico? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a manejar en esa pregunta. Muy bien, chicos. Ahora vamos a revisar cómo nos fue. ¿Listo? Estuvo fácil, rápido. Es un tema bonito porque pues nosotros estamos dentro de ese contexto de los diferentes de las diferentes niveles de lengua. Usted ya pudo analizarse dónde puede ir. ¿Cierto que sí? Entonces, vamos a arrancar. Ya pueden activar sus micrófonos. Vamos con la pregunta número 72 que yo ya les ayudé. Me van a... Yo solamente la leo y ustedes me dicen si es A, B, C o D y por qué. ¿Listo? Entonces, arranquemos con la 72. Una obra reconocida de la era medieval fue... Buenas tardes a todos. La A, profe. La Biblia. La Biblia. La Biblia, compañera Marcela. Lo que pasa es que Marcela entró después. Hay que entender. La D. La D. Muy bien. La Biblia. Muy bien. Listo. Marcela, para que me hagas el favor y me corrijas ahí tu pregunta porque es la D. ¿Listo? Yo dije la D. La Biblia. Mi amor, yo te entendí. La B. ¿Listo? Muy bien. La D. Excelente. 73. En el mundo se habla alrededor de A, B, C o D. La B. La B. En realidad, miles de lenguas. Hablamos que habían 7000, más o menos. 7000 lenguas de las cuales 25 solo se forman en un contexto. O sea, las más conocidas son 25 y el resto tienden a desaparecer. Pero en 100 en el mundo hay alrededor de 7000. Listo. 74. Es la respuesta B. B. B de BB. 74. La lengua popular es usada generalmente por A, B, C o D. ¿Qué me dice? La B. La B. La B. Muy bien, chicos. Perdón, perdón, perdón. La B. La B. La B. Yo dije, Dios mío, estoy escuchando mal. Discúlpeme, soy yo la que estoy escuchando mal. La D. La D de dedo, sí, señora. Entonces, la gente normal, en un día casual, hablamos que ese lenguaje. La 73 es esa. La 74 es la B. La 73 es la B. La 74 es la D. La 75, vamos ahí. La lengua vulgar se reconoce porque es cuál. La A, la B, la C. La A, la A. La A, es usado por personas con bajo nivel de instrucción o con escaso vocabulario. Para la compañerita, buenas tardes, que me está hablando, que pena contigo. La 74 es la D de dedo. ¿Listo? Para que quedemos todos al día. ¿Listo? Ahí vamos al día. Póngame el manito digital de que estamos al día. Listo, profe. ¿Listo? Manito digital. Fue la 74, profe. Listo, 74, la D de dedo. Gracias, profe. Eso, chicos. Por favor, me muestran ahí la manito digital, mis amores. Gracias, porque así yo me guío y si tengo que hacer un receso, lo hacemos. La idea es que todos estemos bien. La mayoría de chicos que me digan que ya van en la 74. ¿Listo? Gracias. La 75, entonces la lengua vulgar se reconoce, ya respondían sus compañeritos. Es la respuesta correcta, la A. Gracias, chicos. Muy amables. ¿Listo? 76. Una... La... La... Hacen un favorito. Eso, gracias, señora. Gracias. La D, profe. Sí, no me dejaron ni leerla. Están muy juiciosos. Una de las características de la lengua vulgar es la D, sin ninguna de las anteriores. 77. Al entamblar una conversación a un nivel coloquial, ¿se entiende qué? A, B, C o D. La C. La C. La C, profe. La C. Muy bien, chicos. Muy bien, la C. La persona se encuentra en una reunión social en confianza. Entonces, allí es donde podemos manejar ese tipo de lenguaje. Muy bien. 79. Mentiras. Mentiras. No me crean. 78. 78. Un nivel culto de lenguaje hace alusión a A, B, C o D. La C. ¿Qué dice la C? ¿Qué dice la C? ¿Qué dice el lenguaje que respeta las normas gramaticales. Es el lenguaje que respeta las normas gramaticales. Muy bien, chicos. Háganse un check-in ahí porque están súper bien. Un check, dice uno. Listo. Un chulito en el lenguaje popular. Listo. ¿Cuál es, profe? La C, mi amor. La C. ¿Listos? Ok. 79. Entre las características que encontramos en el lenguaje. 78. Entre las características que encontramos en el lenguaje culto podemos encontrar ¿cuál es la respuesta correcta? A, B, C. La D. La D. La D. La D. La D. Ninguna de las que nos dan ahí pertenecen al lenguaje culto porque nos dice el uso de repeticiones. La D. 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 Entre varias características que podemos encontrar en el lenguaje científico-técnico podemos encontrar ¿qué pueden encontrar? A, B, C o D. La D. La C. La C. Ojo, es científico-técnico, no es literario. ¿Cuál? La. La. No sabemos, no responde. ¿Cuál D? La D. La D. La D. La D. Un sistema de símbolos propios porque en la medicina ellos hablan un lenguaje diferente al nuestro, ¿cierto que sí? ¿Qué dicen ustedes? Cuando usted va al médico y le ordena uno un poco de cosas usted queda como ¿y qué me dijo? ¿Cierto que sí? O le dice uno al médico pero hábleme en español, ¿sí o no? Ya pasa en español. Ok, listo. Un sistema de símbolo propio. Muy bien, la D. 81. ¿El lenguaje usado en una entrevista laboral puede ser? ¿Cómo puede ser? La C. La C. Debe ser culto, claro. Usted no va a entrar allá con vulgaridades a una entrevista de trabajo a no ser que usted se conozca con el jefe y no creo porque eso ya es una falta de respeto. ¿Listo? Muy bien. 82. ¿El lenguaje usado para hacer una exposición en clase es? A, B, C o D. La D. La C. La B. La B. La B. La B. La C, un favor. La A. Hay una compañera que no me deja. La C, profe. ¿La qué? La C. La C. La C. La C, profe. El lenguaje usado para hacer una exposición en clase. Nosotros no vimos el académico técnico en esta oportunidad, pero no hace parte. Es un lenguaje coloquial. ¿Cuál es la 82? Ahí vamos. Ahí vamos. La B. La B. Es un lenguaje coloquial porque entre nosotros hay una leve, pero hay confianza. Entonces, si yo los pongo a hacer una exposición, pues yo estoy en ese proceso de... ¿Cuál es la 81? La 81 era la C. La C. Muy bien. La 82. La B. Coloquial. Listo. La 83. ¿El uso correcto de las palabras académicas es necesario debido a... ¿Cuál? ¿A, B, C o D? La A. La D. La A. La A. Don Pedrito tiene razón. Evitar malos entendidos y malas calificaciones. Sí, señor. Entremos al contexto que estamos, ¿sí? Porque muchas veces las preguntas no nos las hacen que nosotros respondamos como nosotros creemos, sino lo que aprendimos hoy en la clase. La 84 y terminamos es lo que puede diferenciar al que usa un lenguaje popular frente al que usa un lenguaje técnico puede ser A, B, C o D. La C. La C. El nivel de formación académica. Muy bien, mis chicos. Los felicito. La próxima clase vamos a estar con la cartilla de pruebas a ver. Voy a sacar el tiempo, los primeros 15 minutos de clase voy a trabajarlos con las pruebas a ver. Señor. Para practicar las pruebas. Tranquilos, no se preocupen. Si no les ha llegado la cartilla, esta semana les hago llegar la cartilla con sus docentes, con sus directores. ¿Un año? ¡Nos vemos!